Para Agencia de Noticias de Erf, derf.ar y para elmunicipal.com.ar Vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, con Carlos Bustingorria. Carlitos, buena semana, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la audiencia, para toda la gente del Municipal de Erf. Muy bien, bien, una semana positiva. Si analizamos lo que pasó el sábado con Colón. Colón ganó, volvió, obviamente, todavía tiene algunas que otras dudas, pero tiene que ver con el proceso de esta Primera Nacional. Comenzó bien el partido, el gol le vino muy bien porque esto le permitió que salgan estudiantes de Río Cuarto y vinieron los goles, el primero de General Rossi, después de Talpone y el tiro libre de Oscar Garrido, que me parece que es un jugador muy importante. Y creo que le habrá dado una lista en su momento del fino de 10 jugadores. Le dijeron, ¿cuál es el más importante? Y me parece que ahí está Garrido. Parece que es un jugador utilitario, puede jugar por el sector derecho, puede armar, y además le pega bien a la pelota, así que es un refuerzo acorde. Ganó 3 a 0, ganó bien, ganó con mucha autoridad, falta mucho todavía, empató Santelmo, empató frente a Morón, que eso también es el punto que se descuenta. Ahora va perdido Aldo Sivic, que ahora va a ser el rival de Colón, después tienen que jugar el 31 entre ellos. Colón, a mí me preocupaba que por ahí no le podía llegar el mensaje de Delfino, lo que pasa, insisto, no venía jugando bien, Delfino lo sabe, y creo que eso también después en la conferencia de prensa lo refleja. Un equipo que venía muy bien, venía muy alto, y que de repente se fue desmenuzando, porque los rivales obviamente presionaban, y hubo partidos que alternaba buena con mala, no alcanzaba a determinar jugadas, y había jugadores que habían caído en su nivel futbolístico. Y creo que el otro día con Estudiantes Río Cuarto vuelve a hacer algo, apenas en algunos minutos, pero ya vemos que está recuperado, que no se olvidó de nada, de lo que ha hecho, y bueno, termina ganando 3 a 0, lo deja como único puntero, porque Santelmo no llega, y bueno, y en definitiva, ahora habrá que barajar e ir a Aldo Sivic a ver qué es lo que sucede. Yo, si vos me das un, que tengas que hacer un análisis táctico, creo que lo bueno sería que Colón le empate a Aldo Sivic, si gana mejor, pero si le empata, para que Aldo Sivic levante su estado anímico y pueda ir a ganarle a Santelmo, que ahí se pelearían entre ellos. Pero bueno, el triunfo también va a ser muy importante para Iván Delfino y toda su gente. Bueno, estuviste en el Estadio 1, vi las fotos ahí, y la transmisión de radio para lo que fue el empate de Unión. Para los que no estamos en el mundo Unión, Carlitos, pues soy hincha de Colón, resulta curioso esto de que Unión, puntero, sacó un punto de visitante contra el último campeón, y sin embargo las declaraciones en conferencia de prensa fueron críticas. Ah, bueno, el Kili quiere salvarse un poco él, pero la razón la tiene. Todos lo tomaron como el título del día. Yo creo que lo que él dice no es nada más que lo que venimos viendo. Unión vende, vende, primero el tema inhibición. Hace varios lunes, ya estamos casi a los dos meses, que viene saliendo los lunes en Pipa, donde Unión está inhibido. Él no ha traído jugadores, se han ido jugadores como Lunadiales, que lo hablamos, el fútbol de Chicheña, le queda creo que un millón seiscientos mil dólares a Unión. Se ha ido Federico Vera, algo forzado, porque Federico creo que él se quería ir, su entorno también quería que se vaya. El tema es cómo lo paga Independiente, lo paga en cuota, es como si compramos un televisor ahora y lo pagamos en diciembre. Entonces, ¿qué plata tiene Unión para traer refuerzo? Primero tiene que levantar la inhibición con Gustavo Munoz, que es un tema muy importante. Y esto al Kili lo debe fastidiar, porque un entrenador trabaja en un todo, no solamente tiene que trabajar en el equipo, en los jugadores, en el día a día, sino en la estrategia, que la estrategia es un todo, la pelota, el campo de juego, los lugares, y después también en los refuerzos, porque él lo dijo muy claro, jugadores que podrían venir te dicen, no, pero si Unión está inhibido. Y entonces Toro es un único que piensa con esto y discute. Entonces creo que la única manera de visibilizar, mostrar, clarificar esta situación, es decirlo, contarlo a la prensa. Y bueno, ahí, yo creo que a Spahn no le entran balas en este caso, ¿no? Hubo, bueno, obviamente, parte de Prensa, parte de Más Unión, de Rodrigo Villarreal, ahora salió de Globios 89. Spahn trabaja, si me va bien, hoy estoy puntero con esto que tengo, no hace falta que traiga el refuerzo. Pero piensa el Kili González, que en las últimas semanas previo a que comience agosto, o que mejor dicho, que comience septiembre, o en las últimas semanas de septiembre, pueda tener los refuerzos que él quiere. Hoy está expulsado Paz, va a ingresar frente a Racing, que juega de visitante, otro equipo muy difícil, pero este más difícil todavía, porque concreta, porque realmente está haciendo las cosas bien, pero, bueno, indudablemente, tiene, por ejemplo, Torren, que va a entrar por Paz, que no es titular, y después, Enzo Roldán, que es lo que va a entrar por Rivero. Estas son las variantes obligadas. Después no tiene mucho más, es un equipo corto. Jugó bien frente, o sea, se la bancó bien frente a Estudiante de la Plata. Y está bueno el resultado, y vale y se cotiza en bolsa. El tema es un después. Si tenés la lesión de Pitón, a quién vas a recurrir. Fasendini me parece que no es un jugador de todo el partido, y totalmente distinto a lo que puede jugar alguno de los Pitón. Hay que ver en mitad de cancha quién va a ser de la partida. Rivero vimos que es un jugador muy livianito. A mí me gusta mucho Roldán, pero tiene que tener una regularidad futbolística, y hay que ver si está bien físicamente. El punto es muy importante. Unión creo que está en carrera. Lo que pasa es que al Kirill le da bronca. Y dice, más si vos ves todos los otros partidos. Si vos te ponés a analizar otro partido, decís, che, ¿cómo? Pero mirá vos, los otros equipos no juegan mejores que nosotros. Si nosotros con dos o tres jugadores para reforzar, a esto agregarle que Lucas Gamba no está pasando un buen momento, hubo un bajón futbolístico importante. Domina no entró de la mejor manera tampoco el otro día. Entonces, se la tuvo que rebuscar, se la bancó bien y pudo hasta haber ganado, porque estuvo por ahí cerca Orsini, después estuvo cerca Corbalán, que Mansilla sacó, le pegó en la cara también una llegada de Unión. Más allá de que la posesión la tuvo estudiante, me pareció muy bueno lo de Unión. Pero claro, el entrenador tiene que abrir el paraguas y decir, bueno, me está pasando esto de un tiempo a esta parte. Ya es como que no lo soporto más, porque todos los fines de semana planteo lo mismo, discuto y me dicen, bueno, queda tranquilo. Yo recuerdo la primera vez que Spahn dijo el salto de calidad, fue en el ascenso en el 2014, frente a Defensa y Justicia, en cancha de Defensa y Justicia, donde dijo, Unión está para dar el salto de calidad. A partir de ahí lo dijo todos los años. Todavía lo estamos esperando el salto de calidad y ahora dijo que vamos por el oro. Y bueno, esas son declaraciones, lo contradictorio del presidente. Yo no tengo nada contra Spahn, me parece que un tipo que le hizo mucho bien en su momento Unión, en un momento muy crítico. Pero hay una gran realidad. De un tiempo a esta parte es como que está razonando fuera del recipiente y entonces eso se nota después en los resultados finales. Como ahora se puede en esta carrera, está bien, falta todavía, es un libro de pase largo. Pero hoy por hoy Unión no puede, no puede, no puede incorporar porque está inhibido. Entonces, vos te imaginás el Kili que está haciendo todo el esfuerzo y aparte de él, Unión para el Kili González es un trampolín. Porque lo de Rosario Central es como que estuvo en la casa. Ya salió primero en la primera parte y todos los canales estaban con el Kili González. Él tiene buena prensa, tipo de selección. Sabe que si acá le da más o menos bien las cosas, su futuro también realmente ya está en las puertas abiertas para un futuro mejor. Pero quiere ganar, necesita un equipo, necesita reforzo. Me parece que eso está claro. Y Unión también por Unión. Porque para poder salir de la zona del descenso, para poder mirar más arriba, para poder clasificar para una Copa importante. Insisto, juega con Racing, que este es un equipo, jugó bien defensivamente Unión. Por ahí Mosquera estuvo muy solo. Y digo esto por Racing, porque Racing hace goles y es otro equipo, no es el estudiante de la plaza. Claro. Bien, entonces el fin de semana que viene tenemos Aldo Civi y Colón para hacer más... El sábado. Y Unión Racing. Sí. Así es, 17.15 el domingo. Y bueno, Colón va a estar jugando el sábado a las 21 horas. Perfecto, Carlitos. La seguimos la semana que viene. Dale, te mando un abrazo. Gracias. Gran abrazo, Carlitos. Chau, chau. Chau, chau.